Esta semana en Gobierno en Acción La Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual la Administración del Alcalde, Enrique Peñalosa, solicita vigencias futuras para la construcción de la primera línea del metro elevado. Realizamos un operativo de inspección y vigilancia en establecimientos de expendio de carnes Guadalupe. En Bosa Porvenir tuvimos una gran jornada por la convivencia y la recuperación del entorno. Culminamos la primera fase de un trabajo articulado con la comunidad y distintas entidades distritales. Este sábado a partir de las 6 de la tarde te invitamos a la inauguración de la decimosegunda versión de la Semana Raizal en Bogotá. Visita nuestras redes sociales y conoce las recomendaciones para celebrar la fiesta de los niños en familia y sin excesos. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos. Gracias por ver el video.